Hola, mi nombre es Patricio Isidoro Butler Hoyos y soy el subjefe del Cuerpo de Bomberos en Los Ángeles. Además, represento a los bomberos aquí en Los Ángeles, la Asociación de Latinos en el Servicio de Bomberos. Como bombero que valora el servicio a todas las comunidades en Los Ángeles, me gustaría tomar un momento para hablar sobre las vacunas disponibles en Los Ángeles. El condado de Los Ángeles ha sido devastado por COVID-19. Más de 15 mil residentes ya han muerto a causa del virus. Se ha demostrado que la vacuna aumenta los anticuerpos para combatir el coronavirus y es gratis. Los bomberos de Los Ángeles están desplegando unidades móviles de vacunas en las comunidades de Los Ángeles. Animamos a que todo angelino se vacune. Visite este sitio para informarse cuándo usted es elegible y hacer su cita para recibir su inyección gratuita.